¡Qué bueno! ¿Ya agarraron a una de la jala? ¿Si lo pusieron a la jala? Pero la niña grababa la niña grababa la bebé allá ¿Qué? Dime que me bajaba la bebé, le estaba tratando de comer ¿Qué se pararon todos allá? ¿Qué? ¿Qué se pararon? ¿Qué se pararon? Ahí está, ¿qué? ¿Qué le agarran a una de la jala? ¿Ven, hijo? ¿Ven? ¿Si le quedo a Fernández? ¿No? ¿Viste a dar una vuelquita primero? Porque estoy filmando ¿Qué? Ahora es muy bonita, es el風bolita fenómeno A ver ¿Qué teams a los aguas? ¿Qué? ¿Mm-hm ¿Me llamo Aira? ¿Me llamo Aira? ¿Me llamo a ver? Si, pero primero vamos a dar la vuelta y ahora vamos a ver. Aquí tienen plantitas de las atiapamoscas también Ahí tienen plantitas de las atiapamoscas Ahorita vamos a ver Ahorita nada más estos del kiosco Ahorita nada más estos aquí del kiosco Ahorita ya nos vamos a ver 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 Ahorita ya nos vamos a ver